Bienvenidos a un nuevo video, hoy vas a aprender a tocar el adornito que viste en la demostración Está muy sencillo, bueno esto lo hice a petición de mi compa Emanuel Soto Que me mandó un mensaje por Instagram y me dijo que sacara este adornito Y bueno pues está muy sencillo, está en el tono del A Y si ustedes quieren que yo saque más adornitos así como este Alguna petición de alguna canción que tengan ustedes pues déjenmelo saber aquí en los comentarios Y bueno vamos a comenzar con esta entradita Esto no lo voy a poner en las tabs porque ya todos se lo saben Y eso nada más es para entrar al adorno, el adorno en sí es esto Vamos a tocar el traste 4 y 6 Y luego vamos a tocar el traste 2 y 4 Luego vamos a tocar el traste 5 y 7 De la quinta cuerda y luego 4 y 5 Y 2 y 4 2 y al aire Que nos quedaría algo como esto Y bueno ya quedó nuestro adornito en el tono del A Muy sencillo para principiantes Y bueno si quieren seguir viendo adornos de este estilo Pues déjenlos saber aquí en los comentarios Vamos a sacar un poco de adornito entre nuestros comentarios Seguirá algo como esto